Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo el unboxing o desempaquetado del Galaxy A25 5G Y si como ven aquí ya está destapado, pero está destapado porque donde lo compramos Pues te destapan los celulares a fuerzas para activarlos Entonces los tienen que activar pero como quieras libre el celular De 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno Color Yellow, Color Amarillo Aquí lo podemos ver en la caja, aquí podemos ver que ya pues el sello está roto Así es que no es que los quiera engañar, de verdad es la primera vez que lo voy a usar De este lado de atrás viene así, de este lado del lado, del otro lado Galaxy A25 5G Bueno vamos a destaparlo, no sé por qué traiga este de fuera, a ver vamos a ver Si es que ya está abierto, bueno imaginemos que le cortamos el sello y vamos a destaparlo Y bueno aquí solamente esto no contiene nada más la caja, más que esto Vamos a abrirlo Miren, esto lo vamos a dejar aquí para ver que contiene la caja Que obviamente ya el cargador ya no lo contiene Vemos que aquí viene la cajita de Samsung que está al revés Y este de Samsung que es lo que te quieren vender de protección cobertura del celular Yo no sé para qué, si de todo mundo no duramos mucho con los celulares Y pues hasta abajo viene el pinchito, como podemos ver aquí está el pinchito Entonces vamos a destapar la cajita, a ver que más cosas vienen Y sacamos lo que traiga adentro Ok Aquí viene, miren está completamente nuevo, este sí está empaquetadito Este sí no lo sacaron para nada Vemos que es cargador USB-C a USB-C USB-C a USB-C Pero no trae el cargador Ya ven que los cargadores desde que los quitó iPhone pues ya nadie quiere poner cargadores Entonces ese de carga rápida pues se compra aparte Vienen sus manualitos Su póliza de garantía Y a ver, vemos como viene aquí Bueno, indicaciones, etc. Esto es todo lo que incluye Vamos a dejar afuera este Y vamos a volver a guardar todo Aquí sí voy a agarrar el pinchito Porque el pinchito lo voy a ocupar ahorita Y lo demás lo guardo Ok, lo abrimos Y sacamos el celular Uy, qué bonito se ve el celular amigos A ver, lo revisamos primero antes de prenderlo Del lado izquierdo de frente Del lado izquierdo viene para poner la tarjeta SIM Aquí vemos que está la tarjeta SIM Y por la parte de abajo viene Jack 3.5 Micrófono Entrada USB tipo C Y la bocinita Ya viene de esta forma la bocina Ya viene como abiertita Del lado derecho de frente hacia el lado derecho Pues obviamente tenemos un pequeño relieve Aquí muy bonito Miren, para mí imagino para la postura de la mano Y también viene la huella digital Y botón de encendido Volumen abajo, volumen arriba Y también aquí tiene otro degradado Miren, degradado aquí, degradado acá Y en la parte de arriba tenemos Me imagino que es otro micrófono En la parte de atrás vemos que viene muy bonito el material Sigue siendo plástico Pero aquí lo pusieron como mate Como color, como degradado Pero adentro se alcanza a ver la cuadrícula Que es como cuadrícula así de la parte trasera Pero en realidad es liso Y también nos tiene aquí el logotipo de Samsung Muy bonito Entonces tiene tres cámaras Que es la principal Y el flash Y es todo lo que incluye el celular Se siente muy bonito a la mano Vemos que se ensucia Luego lo ensucie muy rápido Le vamos a dar su encendida por primera vez Ok, lo dejamos apretado Ok, ahí encendió Lo que vamos a hacer es De una vez lo vamos a emparejar Aquí tengo ya mi celular Y lo vamos a emparejar con este celular Para pasarle todas mis cosas De este celular a este celular Que ya también les voy a traer el unboxing de este celular Que también me ha salido bueno Pero ahorita vamos a emparejarlo Para ya tener todas mis cosas de este lado Uy, ya prendió Más bien ya está iniciado Entonces no es necesario Ya está iniciado Lo tuvieron que iniciar para activarlo Bueno amigos Ya aquí ya lo iniciamos Porque pues como les digo Ya me lo iniciaron Allá en donde está el cel Y pues puedo decirles Que la pantalla es de 120 Hz Y pues de verdad Se siente muy fluido Aquí lamentablemente No pude probar Cómo se siente esto de aquí Pues se supone que aquí Se laguea Siempre se laguea Bueno a ver Déjame ponerle el Wi-Fi Ok, ahí puse el Wi-Fi Entonces se supone que tiene que Como que empezar a actualizar Y se tiene que laguear este Bueno este como no le he puesto Ninguna cuenta Pues no se va Ah si miren Ya vimos que Y no pues no se laguea tanto No, se siente fluido el celular A ver por ejemplo Nos vamos a meter a ajustes Y en acerca Que es un Galaxy A25 5G En información de software Tenemos ya la versión One UI 6.0 Y versión de Android 14 O sea ya viene completamente actualizada A Android 14 Miren El celular se siente bien Se siente fluido Se siente rápido El brillo de la pantalla Me imagino que esté en automático Realizado Lo vamos a subir todo al tope Para ver cómo se ve Ah perdón Se volvió a activar Y vamos a subirlo al tope Miren Ahí está Todo el brillo al tope Vamos a bajar un poquito La pantalla es OLED Pasando a cosas técnicas El procesador de este celular Trae un Exynos 1280 O 1280 Trae 6 GB de RAM Y 128 de almacenamiento La pantalla es una pantalla Super AMOLED De 6.5 pulgadas Resolución Full HD Plus La cámara es de 50 megapíxeles Tiene la pantalla encendida Como el del iPhone Y graba Este si ya graba hasta 4K Ok Ultra HD Solamente nos graba A 30 fotogramas por segundo Y Full HD Nos graba a 30 Y a 60 fotogramas por segundo También trae una batería De 5000 miliamperes Bueno entonces La cámara es de 50 megapíxeles 8 megapíxeles Y 2 megapíxeles También este celular Nos va a incluir Actualizaciones mayores De OS Del sistema operativo Por 4 años A ver si es cierto Que no lo cumple Paches de seguridad Hasta por 5 años Tiene una carga rápida De 25 watts Obviamente comprando El cargador original Vemos que trae Muy buen brillo Miren no se laggea Para nada en esto Pero muchos menos Trabas que antes Antes se sentía Más trabadillo El celular Y pues se ve Que funciona bien Ahora yo lo voy A configurar Y ya te traeré Una prueba de rendimiento De todo lo que tú Me digas de este celular Porque lo voy a usar Personalmente Inclusivo voy a empezar A grabar con él Así es que pues Esto sería todo Con el unboxing Del día de hoy Sin más por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye Bye ¡Bye!